Buenas noches, ¿qué tal? El portavoz del Partido Popular de Ferrol denuncia que Vicente Isarri en dos años de gobierno al frente de esta legislatura no ha sido capaz de finalizar proyecto alguno, los proyectos que incluso tenía previsto ejecutar en su programa electoral, lo ha dicho esta mañana en un encuentro con los periodistas organizado por el Colegio Oficial de Periodistas de Galicia. También Rey Varela ha dicho que en la actualidad es la alternativa de Vicente Isarri a las elecciones municipales del año 2011. Buenas noches, en esta jornada de viernes ya 6 de noviembre han acontecido más cosas en Ferrolín Comarca, algunas de ellas se las destacamos a continuación en titulares. El lunes comienza en la Plaza de Galicia las obras de reordenación del tráfico. El proyecto está presupuestado en 300.000 euros que financia el Consello y la Junta. Los vecinos proponen crear infraestructuras para mayores y dependientes. Sufragar con los presupuestos participativos técnicos municipales estudiarán ahora la viabilidad de las iniciativas. El campo del Cadaval estrena nuevos vestuarios valorados en 200.000 euros. Representantes del Consello de Narón inauguraron las instalaciones sufragadas con fondos municipales. En dos años de gobierno Vicente Isarri no ha conseguido finalizar proyecto alguno. Así por lo menos lo dice el portavoz del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Rey Varela aventura además que en los dos años de legislatura que le resta al PSOE queda poco tiempo para finalizar obras iniciadas como por ejemplo las de la Plaza de España y proyectos que no llegarían a ejecutarse ni a finalizarse como por ejemplo la reforma de la Plaza de Armas. El portavoz popular dice que en la actualidad él, Rey Varela, es la alternativa de Vicente Isarri para las elecciones municipales del año 2011. Todas estas afirmaciones las hizo esta mañana el presidente del PP local y portavoz del grupo municipal José Manuel Rey Varela en un encuentro con los periodistas organizado por el Colegio de Periodistas de Galicia. Rey Varela dio un buen repaso a la política del gobierno de Irizarri. Denuncia que lleva dos años de mandato y que no ha finalizado ninguno de los proyectos iniciados. El portavoz popular dice que en la ciudad no se ha producido transformación económica ni urbanística. El gobierno de Irizarri va a llegar a las elecciones sin haber acabado ningún proyecto importante para la ciudad. Recimil. ¿Cuál es el proyecto del gobierno para Recimil? Yo creo que nadie lo sabe con mucha exactitud. Sánchez Aguilera, Plaza de Armas, Plaza de España. A esta paralización se suman los frentes abiertos con los funcionarios, el último con el asesor de seguridad que dimitió la semana pasada. Rey Varela denuncia además importantes retrasos en el pago a proveedores, cuestionando así la gestión económica de las arcas municipales. El portavoz popular afirma que a día de hoy él es la alternativa Vicente Isarri para las elecciones municipales del 2011. A día de hoy soy la alternativa a Vicente Isarri. La nominación de candidato es una cuestión que le compete al partido y hay unos momentos para establecerlos. Mi obligación como presidente del Partido Popular de Ferrol es tener un proyecto sólido de ciudad, proyecto que estamos construyendo. Yo llevo menos de un año y medio como presidente del partido y yo estoy muy satisfecho de la colaboración que he tenido de muchísimos estamentos de la ciudad. Ayer en debate en el 31 les hablamos de la Plaza de España. El gobierno, en representación en esta ocasión por parte del Edil de Urbanismo, exponía su proyecto para el subsuelo de la Plaza de España. El Partido Popular proponía una serie de mejoras que finalmente no fueron incluidas en ese pliego de construcción del centro deportivo y desde la Asociación de Comerciantes de Nuevo Ferrol les puso deberes a ambas formaciones políticas. Unidad para poder finalizar de una vez por todas la reforma de la Plaza de España. Se repitió mucho en las llamadas. Lo necesario para esta ciudad es el consenso de las dos formaciones mayoritarias en la corporación municipal. Los ferrolanos piensan que las desavenencias entre unos y otros han llevado a que las obras de la Plaza de España se prolonguen más de ocho años, generando malestar entre comerciantes y vecinos. En el debate que ofrecía ayer esta casa se repasó y se valoró la historia reciente del proyecto de la Plaza de España como paradigma de lo que ocurre en esta ciudad. Creo que este gobierno se encontró lo que se encontró una piscina hecha porque yo quiero también dejar muy claro que la piscina, el vaso de la piscina del que se habla, está hecho. Los populares destacan que poca confianza tienen en que la obra de la Plaza de España llegue a estar finalizada antes del mandato socialista. Es que los grandes proyectos de ciudad en este momento, todos los grandes proyectos de ciudad, yo no entiendo muy bien qué planificación ha hecho el gobierno socialista porque habrán pasado los cuatro años y no habrán ni siquiera empezado o por lo menos no habrán desde luego acabado. Me puedo referir no solamente a la Plaza de España, me puedo referir también a la Plaza de Armas, me he referido antes al Sánchez Aguilera, me puedo referir a Recimil. Y los principales afectados por los trabajos, los comerciantes quieren dar por zanjado el tema pero dan algunas ideas para el progreso de la ciudad. El reto más importante para hacer un proyecto de ciudad serio para nuestra ciudad es el solucionar el tema del Sánchez Aguilera, la unión entre los barrios, el tema del retranqueo o cualquier otra solución que se puede hacer de la estación de trenes. Quiero decir, ahí hay un reto que puede modificar sustancialmente la ciudad. Cambiamos a asunto, les hablamos ahora de otras obras que seguramente no van a durar tanto como las de la Plaza de España. Son las obras de mejora, las de reordenación del tráfico en la zona de la Plaza de Galicia. Comienzan en la jornada de lunes y el objetivo es convertir esta plaza en un punto de conexión del transporte urbano e interurbano. Para llevar a cabo esta importante actuación es necesario un presupuesto de 300.000 euros que financiará la Junta de Galicia con el Consello de Ferrol. Nuevas obras que comienzan en Ferrol. A partir de lunes se llevará a cabo la reorganización del tráfico en la Plaza de Galicia. Esta actuación presupuestada en 300.000 euros y subvencionada por el Consello y la Junta tiene como objetivo convertir esta plaza en un punto principal de conexión del transporte urbano e interurbano. El proyecto contempla una reurbanización integral de la zona, comprendida entre la calle de la Iglesia y la zona jardinada del Cantón. Está previsto que se reordene el mobiliario urbano que está ubicado delante del edificio de Correos y que dificulta el tránsito de peatones y se van a sustituir también las marquesinas por otras más modernas en las que se facilitará información al público sobre los horarios de los buses. Inicialmente no será necesario cortar el tráfico en la zona de actuación. Eso sí, habrá un carril de subida para los coches y otro para los buses. Programas e infraestructuras para los mayores y dependientes. Son la mayoría de las propuestas presentadas por los vecinos para poder sufragar estas iniciativas con los presupuestos participativos. De las más de 1.200 propuestas, ya se han conseguido reducir un buen número de ellas, hasta 243, donde se resumen entre la zona urbana y la rural las iniciativas más destacadas. Ahora todavía queda un trabajo más exhaustivo de selección y también que los técnicos estudien la viabilidad de estas iniciativas. El gobierno local y el grupo motor ya han sacado una primera conclusión tras reagrupar temáticamente las más de 1.200 propuestas realizadas por los vecinos. Quieren programas e infraestructuras sociales para mayores y dependientes. En el árbitro urbano insisten en la necesidad de contar con espacios para los mayores, acondicionando, por ejemplo, el campo de tiro de Cataboys para construir un edificio de usos múltiples, habilitar locales de ensayo en San Pablo y centros sociales en San Juan y Santa Marina. En el rural piden la descentralización y asistencia social y sanitaria en los locales sociales, además de desarrollar actividades socioculturales sin olvidarse de la mejora de la señalización y la canalización de las aguas pluviales. Son proxectos que terán que ser ahora, en el siguiente paso, analizados por la mesa técnica y posteriormente, como dicen, pasar a las dos asambleas para su peche definitivo. Yo, esto en resumen, o trabajo que se está haciendo, o compromiso de seguirlo adiante. Ahora los técnicos municipales analizarán la viabilidad técnica, económica y jurídica de estas iniciativas que serán votadas en asamblea en diciembre por las personas que se inscribieron en el registro de los presupuestos participativos, para que a partir del 1 de enero se puedan ejecutar. Y las familias ya pueden consultar...